El sistema educativo estatal tiene un registro de 38 escuelas con uno o más aparatos de refrigeración sin funcionar de un total de 800 planteles de educación básica en Mexicali. Se informó que al momento se han invertido 12.6 millones de pesos en la adquisición de 450 nuevos aparatos de aire acondicionado y se han reparado 1.645 con un costo de 6.25 millones de pesos. Al inicio del año escolar se contó con un reporte de 50 escuelas con problemas por lo que se espera que para finales de este mes queden reparadas en su totalidad. En Mexicali recientemente dos escuelas fueron tomadas por padres de familia por la carencia de aires acondicionados. 24 de febrero en la colonia Mirasol y Ricardo Flores Magón en la colonia que lleva el mismo nombre.